Gracias, buenas tardes. Definitivamente la situación se complica para las personas que desean reincorporarse a la sociedad después de tener antecedentes penales o incluso de vivir en las calles. Hoy vamos a conocer casos de personas que realmente desean salir adelante y luchar, pero a quienes parece que la sociedad desea darles la espalda. Yo consumo las drogas desde la edad de los 13 años, donde mi vida se dificultó mucho a lo largo de los años, el robar, el asaltar, el hacer muchas cosas para conseguir las drogas. Yo empecé a consumir alcohol a la edad de 13 años, de ahí mi vida fue cambiando totalmente, se hizo más explosiva. Mi problemática empezó desde la edad de los 7 años, bastante fuerte, empecé con marihuana, cigarro, alcohol, ya empecé a indudirme al robo, empecé a meterme más a fondo a lo que fue la cocaína. Las historias de todos tienen mucho en común, la decisión de salir de las calles, el proceso para rehabilitarse y ahora conseguir un trabajo y reintegrarse a la sociedad. Para todos ha sido difícil, pero para Michael aún más, pues tiene 15 días para conseguir un empleo o volverá a la cárcel. Uno viene con una hoja de delincuencia dañada, viene con un pasado que la gente lo ve como un pasado oscuro y para uno ha sido muy fuerte. Y ya al pasar un proceso de rehabilitación, muchos no lo aceptan, no entienden que uno ha cambiado, que uno ha superado muchas cosas. Y entonces no ofrecen un trabajo. Me conocen como han sido en las calles, entonces piensan que no quiero adaptarme a la sociedad, que voy a llegar a agarrar un trabajo y que les voy a hacer algún daño, me les voy a robar, etcétera, porque lo hice en un pasado. Entonces eso me dificulta por ese lado. Y el otro es por la situación del estudio, que me piden sexto grado y ojalá hasta primer año de colegio y no lo tengo. Cuesta el adaptarse de nuevo, el adaptarse de nuevo, que la gente lo vea de nuevo con confianza a uno, que lo vea con buenos ojos. Los entiendo, los entiendo, porque hemos hecho daño, pero sí necesitamos otra oportunidad, todos. Estas historias se repiten una y otra vez, cuando luego de largos procesos de rehabilitación, ellos quieren retomar su vida. Algunos tienen antecedentes, en algunas ocasiones tienen la hoja de delincuencia con alguna causa pendiente, o bien su hoja de vida tiene meses de que no tiene una referencia, entonces entran las preguntas y es donde usualmente las empresas no abren esa oportunidad. Actualmente ninguna institución en el país se encarga directamente de atender a esta población y ni siquiera el Ministerio de Trabajo tiene programas de reincorporación de estas personas que buscan nuevas oportunidades. No necesitamos más leyes, lo que necesitamos es sensibilidad humana de parte de funcionarios públicos que puedan establecer políticas para la reincorporación de estas personas a la sociedad. Empezando por esta defensoría, podríamos nosotros plantear una reunión interinstitucional para que empiece a hablarse del tema, para que este tema deje de ser algo olvidado por la sociedad costarricense. En el caso de ellos, tienen una cosa más en común, el deseo de volver con sus familias y las ganas de luchar para superarse. Si usted conoce de algún empleo para alguno de ellos, llame a los teléfonos 86 55 10 16 o al 22 86 23 94. En algún momento todos hemos pedido una segunda oportunidad, ¿por qué no dársela a ellos? Según datos del Centro Dormitorio de San José, en nuestra capital existen cerca de 2.800 personas que viven en las calles. Es una situación que si usted tiene la oportunidad de cambiar, ojalá que lo haga a través de los números telefónicos que ya le mostramos. Así que definitivamente, si usted tiene esa posibilidad, hágalo. Les informó Jennifer Segura para Noticias Repretel.